Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a PES 2015 una vez más. Vamos con unos cuantos fichajes, porque tengo 10.000 Game Points y 6 representantes, así que vamos a intentar... Bueno, vamos a hacer mover las bolas, a mover las bolas, ¿cómo lo digo? A hacer girar las bolas, es que suena mal de todas las maneras que lo diga. Vamos a centrarnos, vamos a intentar gastar representantes y que de las bolas nos salga... Joder, no consigo decirlo, bueno, es da igual. Eh, ahí está, 12%, vamos a ir a fichar un jugador, a ver qué es lo que sale. No sé cómo decir esto de las bolas, eh, todo rato. Al final es lo de siempre. Bueno, bueno, vamos a intentar que nos salgan jugadores interesantes. A ver, un poquito de suerte. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Una bola dorada! Bueno. Ay, vamos a ver quién eres tú, no te conozco. Bel Asani. Vale, bien, 75%, parece que juegan muchísimas posiciones. Parece bastante completo. Vamos a ver ahora quién nos sale. De momento no está mal, no me quejo. Jugador interesante. Tengo ya ganas de que me empiecen a salir jugadores de más de 75%, eso sí que sería ya novedad. Pero, aparte de eso, vale, plata. ¡Uf! Me he asustado porque pensaba que me tocaban ahí las blancas, pero no. Venga. Pues mira, Gabriel, o Gabriel, no lo sé, brasileño, no lo sé, 72 de media, o ahí delante. Vamos a ver ahora a gastar 10.000 Game Points. Tenemos ahí, bueno, tenemos 12.000, pero gastamos más. Vamos a ver. Es que esto de verdad me tocará una bola negra una vez algún día de estos. Estáis todos esperándolo, ¿eh? Estáis todos ahí que me salga una bola negra. Yo no sé cómo será el día que me salga una bola negra. ¿Qué hago, tío? ¿Alguna especial bola negra? Mira. ¡Ay! No, no, no. Bueno, dorada. Vale, es que es normal aquí que te salga dorada. Lo más normal. ¿Quién eres tú? Eh... No, no, es que no esto. Popescu. Lateral izquierdo. Rumanía. Bueno, sí, sí, sí. Es bueno. Tiene muy buena pinta. Pero... Pero nada más. ¡Hala! A por el partido de hoy. Bueno, chicos. Como veis, buena... Buen inicio de temporada. Y teníamos el 0-5. Y el otro día. Bueno, en una primera parte. Luego un empate a dos. Y ahora vamos a jugar este partido. Contra el que... Contra el que toque. Si es que consigo encontrar rival. Porque ya sabe... Tío, la otra vez también me pasó lo mismo. Vale. Eh... Grip-Up. La verdad es que jugar en horarios en los que no hay demasiada gente jugando. Va mejor. Suelo jugar casi siempre. Yo no sé si es porque se petan demasiado los servidores. Pero... Eh... Realmente no... No funciona cuando hay demasiada gente. Normalmente por las tardes, ¿no? Que suele haber gente más libre. Y... Claro, sueles conectar... En principio yo creo que sueles conectar por proximidad. En tu zona horaria suele haber más gente jugando y se petan. No lo sé. Es mi teoría. Pero bueno. Ellos dicen que poniendo el nivel en similar. O sea, el nivel de equipo de fortaleza. Lo pones en similar. Nivel similar. Y te sueles... O sea, sueles encontrar rivales más fácil. Vamos. Me cuesta un montón. Pero sí que es verdad que a lo mejor de 5 o 6. Incluso 10 intentos. Juegas uno. Venga. Vamos allá. Vamos con el partido. A ver qué tal sale hoy. No sé cómo será mi rival. Tiene gente muy interesante. Tiene a Vargas. Fíjate. A Bobakar. Poder es que... Bueno. O Bobakar es bastante rapidito. O lo era. En el PES 2014. Vamos. Ahí el... Erramos el primer pase. Conseguimos llevarlo. Venga. Vamos más. Uy. Piti, piti. Oh, qué toquecito. Ahí está. Morales. Conseguimos. Nada. Madre mía. Estamos ahí manteniendo la presión. Vamos. Wagner. Bien. Me gusta. Vale. Mierda. Me he equivocado. Me he equivocado. Le di a lo que no era. Hostia. Cómo la sacas así. Ese balón es mío. Corre, Gerviño. Vamos. Espero poder hacer regates hoy, eh. Espero poder hacer ahí un par de cosillas. O tres. Que las veáis. Que sintáis un reculloso de mí. Atención, Chicarini. Vamos a probar el tiro desde fuera. Sí, señor. Sí, señor. Primer gol. Y este se lo voy a dedicar a Gustavo Toranzo. Mi Spielberg de compañía. En fin. Bonito gol de Chicarini dedicado a Gustavo, eh. Un saludo también. Le envío a este hombre que es muy importante. Está ahí en los vídeos haciendo comentarios incisivos. Aunque el otro día se puso de parte del rival. Es que, es que, es que le das la mano y te comen el codo. Sobaco y todo. Y bueno, me gustaría mandar también un saludo para Dharma Caner. A ver que me acuerdo. Que me lo pidió también el otro día. Es que si no me voy a poner a, 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 aquí a hablar de, de cosas. Y sin me voy a olvidar. Tengo varias dedicatorias por ahí pendientes. Y saludos. Se me olvida. Normalmente se me olvida. De hecho, es un fallo que cometo. O sea, es una de las cosas que debería de apuntarme. Porque sí que es verdad que cuando yo juego los, cuando me pedís las cosas. Y cuando, bueno, paradón de Orión. Muy bien. Muy atento. Y cuando juego, pues a lo mejor ha pasado un tiempo. Y luego se me olvida. Luego me toca ir mirando los comentarios. Ahí. Vamos. Bonita jugada. Ahí está. Madre mía. Lo he pillado. En Bragas. Ay, buscaba el pase atrás. Quizá demasiado rebuscado. Bien. Robo de Wagner, Rob. Nada. Está atento ahí. Conseguimos robar. Vamos, Cárdenas. Bueno, 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 bueno. La presión. ¿Qué hace? Sácala. Es que te la voy a quitar. Parezco por él, eh. Lo veo que le cuesta mucho sacar la pelota. Quiere sacar la jugada, creo. La sensación. Vamos a hacer el lancerrón ahí. No. Y sale muy bien, eh. Ha salido muy bien. Vale. Uf, bueno. Bien, Salomón. Qué crack el tío. Balón ahí para Cárdenas. Lo dejamos pasar. Quizá me equivoco. Bueno, al final consigue el balón llegar a Gerviño. En Pou. Bueno, bueno. Demasiado lento ahí. Vaya pase de mierda. Bueno, que sepáis que... Me acuerdo de todos vosotros, eh. Cuando estoy jugando partidos. Lo que pasa es que, claro, la gente le pide saludos. Y saludo a gente en concreto. Vamos, que lo puede hacer quien quiera. Bueno. Mala salida ahí. El tiro. Otra paradita de Orión. Aunque el tiro tampoco me da más sensación de que fuese muy peligroso. Pero muchas veces... Hay muchos tiros que tampoco van... Que no son trallazos ahí. Que dices, madre mía, qué potencia. Sin embargo, van fuera del alcance del portero. Y no se... Vamos, no llega, no llega. La verdad es que... Ahí Orión ha estado bien. Hay que pararlas. Los balones hay que pararlos. Sean fáciles o sean difíciles. Bueno, se adelanta el balón ahí. Robo de Roncaglia. Lo tengo dominado. Vale, Wagner. No, nos damos la vuelta. Vamos a buscar el pase en profundidad. Muy bueno para Morales. El centro para Gervinho. No. ¡Uy va! Vamos ahí, Wagner. Bueno, qué pena. Venga, seguimos todavía con la presión. Madre mía, buen robo. Atención, llega Gervinho. Vamos, en segunda instancia. ¡Y de cabeza, Wagner! ¡No, sí, señor! Madre mía. Me ha costado lo mío, pues. Este, vamos, se lo voy a dedicar al señor Pacu123 o 123. No lo sé. Así escrito. Yo optaría por 123. Venga, Pacu123. Este gol te lo dedico para ti. Porque ha sido a la tercera. 1, 2, 3, ¿no? A la tercera. Mira. Oye, nunca mejor dedicado. ¡Qué fuerte! Por cierto, saludo para Jorge. Ya lo he dicho antes que es tocayo, ¿eh? Así que... Doble saludo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, nos ponemos en el minuto 30 ya con 2-0. Estoy bastante... Bastante ahí metido en el partido. Parece que quiere poner... Hacer cambios o algo. Buen balón en profundidad. Yo creo que puede llegar Wagner. ¡Venga! Uy, mira que hacía fuerza, ¿eh? Hacía, estaba haciendo fuerza ahí. Bueno, no, no, no he conseguido llegar. Venga, Neguer. Vamos a ver. Se gira ahí con una boba cara. Pero lo tengo controlado. Está Pity ahí ayudando en labores defensivas. Ahí me he complicado, quizá. He tenido suerte pasando ese balón. Ahí ya no. Vargas, tío. Yo quiero... Quiero Vargas. Quiero jugadores como estos que son buenos, tío. ¿Cómo tiene...? O sea, sí. He metido goles con Pity, que tiene buen tiro. Pero evidentemente a lo mejor no es Podba. Imagínate Podba disparando. Madre mía lo que tiene que ser eso. En mis manos. Y Braymovich. Puedo tirar desde el centro del campo. Saco de centro del campo y gol. Bueno, a ver. Ha puesto el hombre del pause. Debe de ser un error. Error. Vale. Mira, por la banda. Muy bien, Yalet. Ahí acompañando. Ahí está. No llega el balón. Mantenemos la presión. Filip Lam. Chiquitajo. Bueno... Este chicarín. Bueno, lo saco lento ahí. Pero es igual. Muy bien para más cielo. Va a tocar perfecto ahí. Me tengo que dar la vuelta. Porque no veía el pase totalmente limpio. Balón largo para Cárdenas. Y se me fue. Bueno, una pena. Yo a Javiño no lo tenía en esta banda. No sé, no. De vez en sé que en defensa no lo he configurado bien. O sea, en cambio de posiciones. No lo sé. Estoy un poco liado ahora mismo. Rondo en dos partidos. Vamos ahí. Que sepáis que es purísimo. Que juguéis partidos contra la máquina. Porque aumenta la... Sobre todo si ganáis. Hay que ganar. Jugar contra la máquina y ganar. Porque aumenta la eficacia de equipo. ¿Vale? Aumenta bastante. Y eso hace que luego. Pues a la hora de jugar. Sea más fácil. Entre comillas. ¿Vale? O sea, ellos mismos. La química que tienen entre ellos. Pues... Se aumenta. Y mejora los movimientos. Y todo el tema. Mucho... Mucho de los desmarques que a veces tiran ellos solos. Cuando hago alguna jugada interesante. Un 1-2. El tercer jugador tira un desmarque muy interesante. O se coloca en posición. Vamos a ver. Nada. Uy. Pues pensaba que se iba a córner. Así que... Jugar partidos contra la máquina para aumentar la eficacia. Pues son fáciles de ganar. Sobre todo los 20 primeros van a ser jugados contra... Los 18 primeros son jugados contra... Contra equipos a nivel juvenil. Luego ya se complica un poco más. Pero aún así se puede ganar. Bien. Buena jugada. Y para Vanir Lord tenemos la opción de pase. Sí, señor. Golito. Muy bueno este. Me gusta. Me gusta. Este... Es una jugada colectiva muy buena. Al espacio. Balón de Cárdenas para Vanir Lord. Buenísimo. Ahí yo creo... Mira. Lo va a dejar ahí todo. Fíjate ahí el pase. No era Cárdenas. Fíjate el balón ahí para Vanir Lord. Y ya, bueno. Gerviño marca a placer. Sin problemas. Pues este se lo dedico a todo el mundo. ¡Hala! En fin. Yo no sé si me olvido de alguien... De saludar o de dedicar. En serio. De verdad. Tengo un descontrol últimamente. Pues ahí. Prometo que los próximos... Conforme me lo pregunten. ¡Atención! ¡Bueno! La jugada. ¡Madre mía! El balón. Que colocábamos en profundidad. Y llega Vanir Lord. Y anda que se lo ha pensado. No. Deja a este hombre. Este sí es bonito. Este sí es bonito. Se hizo un experto cabeceador. ¿Por qué? ¿Cuánto se ha marcado de cabeza? Cinco. Debe de ser. ¡Madre mía! ¡Vaya gol! Me ha gustado. Pero vamos a ver. Es que mola mogollón. Lo fácil que lo hace y lo difícil que es realmente hacerlo. O sea... Ha sido todo en el momento exacto. Atención que se puede ir con Abobacar. Vamos 4-0. Ahí el disparo. ¡Pap! Pero tapamos con Salamón. Increíble. Y se va a córner. Vaya tela. Vamos a ver. Siempre tapamos la parte cercana. ¡Ay! ¡Bah! ¡Qué disparo! Intento siempre tapar la zona de punto de penalti. Y si hay alguien del equipo contrario en el punto de penalti. Pues lo tiro un poco más hacia la área pequeña al jugador. Porque normalmente los centros tienden a... O sea... Ellos tienden a colocarlos ahí, ¿no? Y el resto pues confío en que los otros jugadores marquen bien. Además que... Que el tipo este de Salamón mide 1,90 y muchos. Y ahí es como una muralla china. O sea... Si el balón va ahí... Ya lo has perdido. Vamos, Gerviño. ¡Buen regate! ¡Qué bien! ¡Vámonos! Vamos a hacer jugadas. Ahí está Barney. No por en medio. No le paso. Bueno, pues ya tiramos. ¡Y golito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí veis... Ese movimiento... Rompe la cadera de los dos. Es como luego... Ahí se me va a cruzar uno. Otto por... Es que es buenísimo. O sea... Un pequeño movimiento con el stick... Y te vas. O sea... Yo creo que no ha querido entrar para no hacer... ¿Qué hace? Para no hacer falta. Pero... Vamos, ahí hay que entrar. Ya yendo... 4-0. ¿Qué más da? Bien. Buena jugada. Para... ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué? Bueno, ha ido un poquito largo y no entiendo muy bien por qué. Sí, bueno, entiendo. Hay que medir bastante el pase. Es muy manual este juego, la verdad. Aún teniendo ayudas. Que sepáis que he subido al final... A nivel 2. Voy a empezar a... A jugar y a ir bajando. Porque es que... Me pasaba mucho el tema de que... Sí, cuando jugaba contra alguien que tenía los pases en manual... Sí, en full manual, pues, se notaba, ¿no? Jugabas con él. Tenías los mismos fallos. Al final... Pues, atención, bonita regate ahí de Wagner Love. Mira, yo también hago esto. Y no consigo llevármelo ahí. No consigo. Bueno, era una filigrana un poco estúpida. Atención. Seguimos con el balón. No. No. No pasamos. David López. Que no David Luiz, ¿eh? Podría parecer que fuese David Luiz. Bueno, ahí... Wagner Love recuperando. Pensaba que le iba a hacer falta. Pero es que ha metido el pie. Perfecto, no. Perfectísimo. No la saco ahí bien. Contraataque, balón de Kelvin. Bueno. Qué bien. Qué bien, Pity. No sé si no ha pitado falta porque ha dado ley de la ventaja. No me he fijado en el árbitro. No sé si lo habéis visto vosotros. Atención, el balón para Kelvin. Le disparo gol. Sí, señor. Bueno, pues, una jugada trabajada, ¿eh? Ha mantenido muy bien la pelota y... Sí, ha dado ley de la ventaja el árbitro. Bueno, pues, le pone ahí un... Un broche bonito a su marcador porque, desde luego... La verdad es que se agradece, ¿no? Este tipo de jugadores que aún están perdiendo en la primera parte. Creo que eran cuatro goles, ¿no? Eran cuatro. Sí, ¿no? Pues, eh... El tío sigue jugando y... Y... Bueno, lo intenta. Es que es lo que hay que hacer. O sea, si abandonas el partido, ya está perdido. A menos que, joder, andes mal de tiempo o lo que sea. Pues, el partido ya está perdido. Lo mejor que puedes hacer es intentar aprender y sacar lo mejor posible. O sea, si consigues que en una parte no te marquen, pues, algo... Lo que hayas hecho mal en la primera lo vas corrigiendo. Bueno, vamos a sacar a Gabriel. A probarlo. Vamos a poner a... Bel Asani. Que es zurdo. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner a Chafni también. Pues, para gastar contratos. Es un jugador, Chafni, que puede jugar en mogollón de posiciones. Incluso de... De interior o lateral. Muy... Muy polivalente. No, la media que tiene no es muy buena. Pero... Pero... Uff, bueno. Bueno, no está mal. Es un jugador para... Para usar de vez en cuando. Bueno, vaya, pase ahí. Bueno, no sé vosotros... Cuántos problemas tenéis en el PES últimamente para jugar online y todo el tema. Pero la verdad es que Konami se está luciendo en este inicio. Yo no sé muy bien... En el inicio de lo que es el lanzamiento del juego. Empezó más o menos decente y luego se fue jodiendo poco a poco. No sé muy bien qué pasó. Hay algo que no tenían previsto, que no habían probado. Podrían haber hecho un tiempo de test antes con los usuarios. Estaba a un largo, pero no va a llegar a nada. Pues para probar ciertas cosas de forma masiva, ¿no? Antes del lanzamiento. Se entendería más que fallasen en ese momento y que pudiesen corregirlo. Deben de meterse ya en la cabeza de que hay que hacer alfas y betas. O sea, es un juego que sale todos los años, sí. Pero no está mal un periodo de test antes del lanzamiento. Queda súper mal, la verdad. Da una muy mala imagen conforme a los usuarios sacar un juego en el que luego vas a tener... ¡Atención! He dudado, ¿eh? Si pasarla al... A Gerviño o no. Y al final no se la he pasado porque lo he visto y he pensado que a lo mejor estaban fuera del juego. No he mirado el minimap, ha sido muy rápido. Y al final he tenido que deshacerme del balón porque ya me presionaban demasiado. Decía que me parece muy mal el hecho de que ahora pasen tantos errores cuando... Bien, bien, Orión. Cuando se pueden hacer estas cosas con antelación, ¿no? Ver de antemano cuáles pueden ser los fallos. Y si total, no hace falta que sea tanta sorpresa, ¿eh? La gente lo que tiene ganas es de jugar y punto. O sea, ¿quieres generar expectación? Muy bien. ¿Quieres dar una realidad buena a los usuarios y que lo compren sí o sí? También. Y otra cosa que me parece fatal es que... Hay gente, tío, que lo está jugando completamente grande. Es el online y todo. O sea, no lo entiendo. Ciertamente no lo entiendo. Ahí está. Bueno. Bueno, Gabriel. En tu estreno fallar esto. Y... Agita, agita la cabeza porque eso no... Eso no está bien, ¿eh? Bueno. Se está acabando el partido. Luego, el otro fallo, que no lo entiendo muy bien, es el de... A raíz de las... De las... Atualizaciones en vivo. Que hayan quitado lo de las... Lo de las sesiones. Tenían un error. No lo entiendo muy bien. La verdad es que... Al final, estas cosas, el paso de ellas. Tenía un error... Acerca de que si... Los jugadores... No sé qué, no sé... ¿Sabes? No lo entendí una puta mierda. Porque eso no me interesa. O sea, yo no sé muy bien por qué tienen esos tipos de errores. Y al final, terminan desactivando las sesiones. No sé por qué. Ni siquiera lo comento. Porque es que no le hice ni caso. Pero no lo entiendo. O sea, tantos errores. Cuando esto tenía que estar ya más que visto y previsto. En fin, señores. 5 a 1. Partido... Yo creo que bonito la primera parte. Luego ya, más aburridillo. Vamos a ver ahí los goles, Chicarini. Y... Qué pedazo de viaje le mete. Es que páralo. Páralo si puedes. No hay nadie ahí que me frene. Y el tiro es espectacular. Fíjate. Madre mía, vaya caída que tiene. Muy bonitos los tiros últimamente. Hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. Lo vamos a guardar. Y este... Para la galería. Tengo unos cuantos ahí. Luego supongo que haremos alguna compilación o algo. Aunque la verdad es que las repeticiones que hay en el PES... Son muy cortas en el online. Son tan cortas que prácticamente es el tiro. Es una de las cosas que sigo sin entender. Al igual que Aferto siempre dice lo mismo de las estadísticas. Que es súper cutre los textos que ponen. Y que siempre tienen los errores ahí... De... 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 De ganados, perdidos y empatados. Que está mal ordenado. Pues... Es que esto es lo mismo. O sea, no puedes hacer repeticiones... Ay, qué golazo. Madre mía, qué golazo. No puedes hacer repeticiones tan cortas. Esta porque es inmediata. Es pase largo y remate. Pero es que hay algunas que son jugadas muy bonitas. Que vienen del centro del campo. Con cambios de orientación. Y se pierde todo y se queda solamente un pase y un tiro. Y eso es una basura. O sea, realmente eso es una mierda. En fin. Luego en offline sí que es verdad que son más largas las repeticiones. Pero bueno, yo me quedo aquí grabándome los bolis. Para otro día. Y... Nada más. Me despido. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. ¡Gracias!